Pronto. Muy buenos días. Efectivamente, la región plurio es una región con muchas potencialidades, pero también tenemos cifras oficiales del INEI, como que el 35% de hogares no cuentan con agua potable, el 55% de hogares no cuentan con reyes de alcantarillado, y el 37% de hogares no cuentan con energía eléctrica. El 23% de los puranos están en extrema pobreza, y por lo tanto hay que direccionar la inversión pública para que se pueda tener acceso a los servicios básicos, pues un presidente regional debe hacer obras de impacto que beneficien a la población, sobre todo los seres humanos necesitamos vivir dignamente. Unidad Regional y la Carita Feliz ha definido cuál es el pilar fundamental de la economía plural, o en la agricultura o en la minería. Hemos definido que la agricultura es el motor de la economía, y por lo tanto vamos a trabajar, vamos a invertir en el agro, necesitamos crear un sistema de asistencia técnica y de financiamiento, necesitamos organizar a los pequeños y medianos agricultores para que la producción vaya al mercado externo, y en ellos tenemos una alianza estratégica, como el ingeniero Santiago Paz, que es un hombre con experiencia en el tema de la agroexportación, en estos momentos está en Boston, trabajando el tema de las potencialidades que tiene la agricultura para la región Piura, y por lo tanto los mayores esfuerzos estarán centrados ahí. No es justo que del presupuesto regional de Piura, el 65% se concentre en la provincia de Piura, mientras 55 millones van para Morrojón y Huancabamba, que representa el 20%, y sólo 18 millones van para Subiana y Allábaja, que es el 15%. Es decir, tenemos que romper con ese centralismo pirano que concentra los recursos en la provincia de Piura, dejando marginada a provincias importantes como Talara, Talara, una provincia productora de petróleo que genera recursos al Estado. Usted sabe, amigo Raúl Vargas, que Talara no consume agua de calidad, siendo una provincia muy importante, hoy los talareños no tienen agua de calidad las 24 horas del día. Muy bien, vamos a escuchar ahora a don Javier Atkins Lávichos. Sí, ¿qué tal? Las cifras que menciona Jorge son correctas, pero además, si esas cifras las llevamos a la parte del lande de Piura, prácticamente se duplica ese déficit, ¿no? Tenemos que solamente en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, pues solamente un 20% tienen agua en sus casas. Es decir, los déficits en el desarrollo humano son muy altos. Nosotros en Unidos Construyendo, consideramos que hay dos campos de acción prioritarios para poder salir y luchar contra la pobreza. El primero de ellos es la educación. Nosotros consideramos que es importante mejorar la calidad de la educación, pero al mismo tiempo el acceso a la misma de la primera infancia. Solamente el 70% de los niños de 0 a 5 años tienen acceso a la educación inicial. Hay un 30% que no puede llegar y es ahí donde comienzan las desigualdades. En el tema de salud, si en una región tan rica, tan próspera, siempre decimos de la región del potencial, de Piura, tenemos ahí 20% de desnutrición crónica infantil. O sea, ya tenemos 20% de niñas y niños que los hemos sentenciado a la pobreza de por vida. Y esas son responsabilidades del Estado. Y el Estado, en este caso, es el gobierno regional. Por eso creemos que es ahí donde tenemos que enfocar nuestras baterías y trabajar esos dos temas fundamentales. Obviamente, hay temas de infraestructura en los que estamos también muy atrasados. Si en el Perú hay un déficit en infraestructura del orden de los 30 mil millones de dólares, eso se traduce en Piura también en que no hay integración con la Sierra. Después de centenares de años de Ayabaca, Huancabama, no podemos llegar con una carretera asfaltada, lo cual genera una exclusión, ya generado una exclusión social histórica. Eso es fundamental también para poder integrar a la gente del delante, para poder integrar, digamos, a la región e integrarlo también a la modernidad. Sí. Un aspecto que me gustaría que me comentaran y es todo lo que se refiere al financiamiento. ¿De qué dinero se dispone a nivel de la región? ¿Qué es lo que se requeriría del propio Estado Nacional? Y finalmente, la situación de los municipios. Porque todo esto lo venimos escuchando permanentemente, digamos, acciones necesarísimas, imprescindibles, pero si no tenemos el dinero suficiente y no los proyectos suficientes, nos vamos a encontrar con lo que ya hemos vivido, es decir, dificultades en la implementación de proyectos. ¿Qué tiene que decirnos don Jorge Benítez Pereira? Sí, el presupuesto para obras del año 2010 es del orden de 234 millones, pero lo que ocurre es que en los últimos años el gobierno regional de Piura no ha ejecutado 404 millones de soles. Es decir, no había una capacidad de gasto mientras que en muchos pueblos no hay agua, no hay luz, no hay carreteras, tenemos un presidente regional que no ha tenido la capacidad de gasto. Entonces, necesitamos recursos, pero de manera ilógica tenemos un presidente regional que no gasta. Pero, a ver, vamos a ver, la capacidad de gasto tiene que ver también con los proyectos que se plantean y que se organizan y realizan. Porque si las quejas han sido continuas en el sentido, no me refiero a Piura, en el general y en los gobiernos regionales de que no se pueden formular correctamente proyectos, que falta capacidad instalada profesional para la organización de los mismos. Ese es el caso de Piura. ¿Cómo ha pensado usted organizar a sus equipos de trabajo? Yo discrepo quienes van contra el ESLIC. El Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema que permite hacer obras buenas. La inversión pública en los últimos años ha mejorado y por lo tanto quienes oponen y critican al ESLIC son gente incapaz. Necesitamos tener cuadros técnicos. Vamos a hacer en el gobierno regional de Piura, Comunidad Regional y La Carita Solís, un gobierno técnico. Convocaremos a los mejores profesionales de las universidades públicas y privadas, a los colegios profesionales, para que participen. Hoy el gobierno regional está gobernado por una clase política que en realidad no tiene capacidad técnica para dirigir los destinos de la región. Y esto es lamentable porque recursos hay, potencialidades hay, pero lo que menos están haciendo es hacer buenos proyectos, que es lo que quiere la gente, obras para su pueblo. Muy bien, vamos a hacer una clase, luego escucharemos sobre el mismo tenor, financiamiento, proyectos técnicos, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Dinero disponible, proyectos bien confeccionados, poder atender...